Y se movilizó la policía de Nueva York para evitar que un chico de 22 años saltase desde el puente de Manhattan. El joven perturbado estaba al borde de la estructura a punto de saltar al vacío cuando un agente atado a un arnés se colocó encima suyo para evitar que cometiese esa locura. El chico fue llevado a un hospital para recibir atención psicológica. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.